Muchos de nosotros crecimos con YouTube México, en donde una gran parte de los youtubers se han consagrado dentro de sus ámbitos. Como muchos de nosotros ya sabemos, YouTube México tiene sus años, pero en realidad tiene muy poco de haber salido del closet. Hoy en día, YouTube nos ofrece contenido para todas las edades y todos los gustos. Es así como poco a poco surgen en la diversidad los bloggers cuyos contenidos van dirigidos a un público más específico. Hablamos del colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual, queer y demás gamas sociales identitarias. La presencia LGBT en YouTube se está encargando de eliminar tabúes y desmitifica al estereotipo televisivo nacional del gay, ofreciendo una gama desde lo hiperfeminizado hasta lo masculino. Siempre manteniendo el objetivo del videoblogger, que es entretener, hacer reír e informar. Es por eso que damos inicio al YouTube Rainbow Awards México 2014, donde se reconoce el trabajo, el esfuerzo y el desempeño de aquellos youtubers que ofrecen nuevas opciones de información, cultura y entretenimiento en los tópicos más importantes dentro de la diversidad sexual. Lo único que tienes que hacer es entrar a carlosbriano.com y votar por tus 10 youtubers consentidos. Tú tienes la última palabra porque solo 16 de los 29 youtubers en la lista quedarán en la competencia. Estas votaciones son tuyas, ingresa ya y vota por tu favorito. Son los participantes de las eliminatorias del YouTube Rainbow Awards México 2014. Accesa a www.carlosbriano.com y suscríbete a este canal para dar seguimiento a las premiaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!